Música Boda y comida comunitaria Pueblo en fiesta, aquí nos ayudamos En la comunidad de Xocoyolcintla hubo fiesta Se casó una joven pareja, Lucía y Alberto Y fuimos invitados como padrinos de video Ahí vimos como la gente participa para hacer la fiesta más alegre Todas y todos cooperan con algo Algunas personas llevan pollos, refrescos, mezcales Y todo lo necesario para celebrar este acontecimiento Es una fiesta con comida colectiva Elaborada entre los asistentes Las dueñas de la fiesta repartan maíz un día antes Reparten maíz y les dicen me traen masa para mañana Y eso lo están trayendo masa El pollito que traen o refrescos Eso ya es regalo de ellos Así es Mire pues aquí estamos al costumbre Así pues nos acompañamos Dile porque así es nuestro costumbre Así es nuestro costumbre De que nos acompañamos Porque somos del mismo pueblo Y nuestra familia Y somos del pueblo Pues sí No, pero si hasta me estás grabando Pero se ve bonito ese costumbre Sí, pues así es Y aquí nos ayudamos Nos ayudamos, Lucía Sí, a familias, a las familias Y te convidan Lo que puede uno llevar Lo que se alcance uno Manteca, lo que haya Pues está preparando un almuerzo para Para todos los vecinos Aquí la gente que nos está ayudando a trabajar Algunos señores matan los pollos y los pelan Otras señoras los cortan y los cuecen En un sabroso caldo que servirá para hacer el mole Chicagualistli Se llama en náhuatl a la fuerza del trabajo mutuo A través de este se demuestran amor y respeto Fuerza y energía La fuerza Chicagualistli Es el trabajo colectivo de las personas que lo ofrecen Lo dan Lo comparten Grupos de jóvenes principalmente Preparan los modestos adornos con globos y papeles de colores También se preparan las servilletas y las mesas La música de banda no puede faltar en estas fiestas La banda se va acercando al sitio de la fiesta Acompañada por algunos invitados Que llevan sus obsequios Y que bailan alegremente al ritmo de la banda La música de la banda no puede faltar en esta fiesta Las señoras preparan el molito, conocedoras de los ingredientes y sus proporciones. Muelen y baten el sabroso mole colectivo. Muelen y baten. Muelen y baten. Muelen y baten. Y también se toman un mezcalito para agarrar fuerzas y ánimo, conviviendo alegremente. Yo no pienso que te vas a emborrachar, no me hago un poquito. Por eso yo también entiendo y comprendo, sé lo que vas a tomar y también yo, porque para que nos caigamos no es el modo. Muelen y baten, modo de tomar y convivir. Mira. ¿Salud chita? Sí, pues te estoy dando, ni modo que no lo tome. Salud mi raza. Salud. Salud. ¿Están tomando las puras razas? ¡Los tamales! ¡Estamos tomando la raza! Los tamales de diversos sabores son elaborados por numerosas manos expertas y cocinados en enormes tambos. Manos laboriosas acarician y dan forma a los tamales de maíz, blancos, de frijoles, pero sobre todo de amistad. Es mi raza, pues también. Pero pues también es tu raza y no le das la mano. A ver. Ya que está lista la comida, es repartida y servida por numerosas y acomedidas manos. Ay, Jesús, tú estás bien caliente. Ya sí, ya sí. Ya que le eché con su pinza y listo. El maíz, nuevamente, es el actor principal que alimenta la convivencia y la unión de la comunidad. Esta es la fiesta del pueblo para festejar a los jóvenes novios y convivir. Una nueva pareja que preservará el espíritu comunitario. Gracias. 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 Gracias.